Bueno, vamos a empezar a explicar lo que sepamos de la historia de Juan Lacasse en cuanto a los comercios de Ramos Generales. Ramos Generales se le llamaba los comercios que tenían de todo para vender. Este es, tal vez uno de los más antiguos, es el de la familia Mure. Se llamaba La Confianza, de Manuel Mure. Este, con algunas modificaciones, hoy el edificio ese está. El señor Mure se instaló primero en una esquina del barrio Charrúa, ahí antes de llegar a lo de Superga, en esa esquina estuvo instalado, y después hicieron un negocio con don Juan Lacasse, sería un negocio largo de explicar, y don Juan Luis Lacasse lo llevó para el barrio de la estación, y ahí se instaló Mure con un gran negocio de Ramos. ¿Señor Frente Independiente, no? ¡Claro! Ahí está, donde está ahora todavía, bien Frente Independiente. Ahí está, ahí está, y la casa estaría de este lado. Bueno, ese fue un comercio que hizo época en el pueblo, además, después él agregó fábrica de fideos. Este, bueno, seguimos por acá. Ahí está, este almacén y billar, este era de un señor Pérez, Pérez. Está, aquí estaría el Club Independiente, acá, y aquí estaría la prefectura, está en la esquina, entre la prefectura e Independiente. Qué notable es observar la canilla de agua, porque no había agua, por supuesto no había agua en todas las casas como hay ahora, con el buen servicio de hoce que tenemos. Había, en cada esquina, había una canilla, pero no todas eran así. Esta es de hierro, esto es un lujo, ¿no? Esta es de hierro, no hemos podido conseguir ni siquiera una para mostrar, y habían otras hechas de hormigón. El almacén de Don Pérez. Hay un cuento de Don Pérez, que viendo que muchos barcos que venían eran ingleses, eran ingleses, que bajaban al puerto, él acá puso este nombre, Ship Chandler Warehouse. Y los ingleses, al ver eso escrito en inglés, venían todos ahí. Una viveza criolla, pero genial, ¿no? Genial. Bueno, esta es la esquina, ni te imaginas qué esquina es. Esta es la esquina donde hoy está la librería de pozas. ¿Cómo ha cambiado? Qué notable. Bueno, pero ahí... ¿Y acá estaría la UTE o...? Seguro, la UTE estaría por acá, pero estaría por acá. Pero en este momento, en este momento me parece a mí, estoy casi seguro, que aquí estaba Casa Carvallo. Estaba Carvallo antes de hacer este edificio. Este edificio es donde está hoy Casa Carvallo. Ya no sé si todavía pertenece a la familia Carvallo. El famoso León de Castilla. La agencia Quiniela. Que está... La agencia Quiniela, claro. Aquí estaría el famoso León de Castilla, que Don Santín Carvallo colocó cuando hizo el edificio. Seguimos por acá. Esta es una de las fotos que a mí más me entusiasma y me apasiona. ¿No te imaginás qué esquina es? No. Bueno. Acá nosotros estamos parados en el Bar Sabala. En la esquina, sí. En la esquina del Bar Sabala. Ajá. Y miramos para el puerto. Sí. Para la papelera. Sí. Aquí hay un pedacito de la papelera. Ajá. Acá ahora está... Sin Tepa estaría por acá. Hay acá unas oficinas. Sí, había ahí. Ahí está. Las oficinas que están ahí. Pero lo que impresiona, que vos mirás enfrente, caminando así de los Sabala, rumbo al puerto, mirá el rancherío que había. Es impresionante cómo cambió eso en tan poco tiempo, ¿no? En tan poco tiempo, un rancherío era. No ves un auto, no ves una moto, ves solamente un carro. Y la muchacha ahí, este niño tal vez venía de la escuela. Uno se lo imagina a uno. No, esa foto es extra... ¿Cómo lo consiguió esta foto? Extraordinaria. Esta foto, si mal no recuerdo, la donó don Lorenzo Clara. Mira, esto debe tener 100 años, ponele atrás. Por lo menos 100 años. Sí, 104 años tiene esta foto. Porque por lo que me dijo Lorenzo era del año 20, una cosa así de 1920. Imagínate que acá está, aquí atrás estaría la Iglesia Valdense. Mirá vos, cómo ha cambiado toda esa cuadra. Esa es una foto extra... Pero bueno, ir hasta ahí, pararse y sacar una foto... Ya lo hice, ya lo hice. Me paré en el Barzabala y saqué una foto rumbo a la papelera. ¿Se ve un pedacito, viste, de la papelera? Sí, genial. Ahí está. Bueno, este es el comercio Superga. Que está ahora, hasta ahora estuvo, creo que ahora cerró. Este es el primer Superga que vino, un señor que vino de Italia. Instaló un comercio en el barrio Charrúa y tenía también un carro y salía a repartir para la zona del campo, para la zona de ahí, de los Piamonteses y hasta la boca de Rosario, creo que iba él, surtiendo a los ranchos, porque en aquel entonces serían ranchos por aquel tiempo. Bueno, aquí tenemos un comercio que yo mucho no conocí, de don José Bofil y Basilio Sierra. Este hombre después tuvo un... el hijo de él tuvo un reparto de bebidas. De ese reparto de bebidas, sí, yo me acuerdo. Se ve que era un almacén de ramos generales. ¿Qué cantidad de almacenes de ramos generales había? Bueno, y aquí también, aquí vemos, estas cuatro fotos son de la cooperativa. La cooperativa, no sé si tú llegaste a conocer la cooperativa, no llegaste a conocerla. La cooperativa iba, donde está el salón multiuso del municipio. Está la junta local. Ah, ahora sí. Y está el salón grande del municipio. Bueno, ahí empezaba la cooperativa. Atravesaba toda la manzana y salía en la plaza pública. Toda la cuadra era la cooperativa. Empezaba en la tienda. Ahí, en el salón del municipio, estaba la tienda. Una enorme tienda. Mirá la cantidad de empleadas que tenía. Eso te habla de lo grande que era la tienda. Bueno, y seguía, y después seguía. Seguía ferretería, seguía el almacén, seguía... Ahí comprabas todo lo que se te ocurriera. Mirá, siguen las instalaciones ahí de la cooperativa. Y bueno, acá también, parte del almacén de la cooperativa. Pero además la cooperativa tenía afuera, tenía panadería. Allí frente a la verdulería de la Boguita. Estaba la panadería. Tenía carnicería, tenía lechería. Era un comercio universal. Era la cooperativa, la unión. Esta es una máquina que nos donó Alfredo Aicardi. Ellos tenían una embotelladora de una limonada, vamos a ponerle. Y con esto, no sé cómo funcionaba esto, ponían una... La cerraban con una bolita. No con un tapón, con una bolita. Cuando vos empinabas la botella, cuando empinabas la botella, la bolita subía y salía el líquido. Una ingeniosa máquina. Aquí, mirá, ahí está. Ahí te explica algo. Aquí, en esta esquina, está hoy Cabrera Motos. Cabrera Motos. Había sido el comercio de Yorzin. Lo de Yorzin. En la esquina, ¿cómo te puedo decir? Donde se juntan la calle Rodó y la avenida Artigas. Forma la punta esa. Donde acá hay una... La rotonda. La rotonda, exactamente. Ahí está la rotonda, Casa Yorzin. Mejorar el karma del dolor. Mejorar el karma del dolor. Bermud o llama. Hasta ahora se sigue ahí. No sabemos. Sí, sí, sí. Y ahí dice Ramos Generales. Manuel Yorzin. Don Manuel Yorzin. Alcancé a conocerlo a Don Manuel. Bueno. Aquí lo de Roca. ¿Cómo te puedo explicar de dónde lo de Roca? Frente a los Yorzin, tú cruzas la calle y te encontrás con el ideal de Roca. Roca vende de todo. Tienda, ferretería, calzado, bazar. Don Jaime Roca. Fue un... Creo que fue... O catalán o gallego. No recuerdo bien. Mirá. Ahí está. Aquí es modernizado ya. Esa misma esquina, esa esquina ya modernizada. Por el auto estos... 1935, 1940, por ahí. Más o menos. Qué notable es esto. Mirá los empleados cómo se vestían de túnica blanca. Aquí ya empezó la venta de combustible. La venta de combustible. Porque antes, los primeros autos que llegaron por acá, llegaron a Rosario. Por allá por el 1900... Poner por el 1910. O unos años antes. Y el combustible lo traían en barco, en cajones. En cajones, una cosa curiosa. Y dentro de los cajones, venían dos latas con nafta, que venían de Europa. De Estados Unidos, principalmente. ¿No? Entonces, los autos tenían que llevar el cajón, con las dos latas adentro, para ponerle combustible cuando el auto quedara sin él. Entonces, eso fue un gran adelanto que vino al pueblo. Esos dos surtidores que trajo Casa Roca. Bueno, aquí. No te imaginas lo que es esto. Estaba pensando, pero no se me ocurre de esos ventanales. Esto... La comisaría. Sí. La cooperativa. Hoy, el salón del municipio. Pero antes de la cooperativa, era un negocio de la central, de Francisco Archivaún y compañía. La central era un gran negocio, un gran comercio de ramos generales. Y tú sabes que lo destruyó un incendio. Un incendio de pérdidas totales. Dicen los cuentos de los antiguos que lo único que lograron rescatar, sacándolo con un gancho, era una cocina de hierro que se sorteaba. Salvaron la rifa. Salvaron la rifa. Sorteaban la cocina. Ahí está. Bueno, aquí tenés cosas de antes, una balanza de antes. Mirá, aquí tenés un tarro de querosene. Y la tabla fanta. Ahí está. El sifón de soda. El sifón de soda, también repartido por la familia Aguicardi. Esos tarros, esos tarros venían o por el puerto de Rosario, entraban por la boca, se bajaban en el puerto de Rosario, o venían en el tren. Qué tiempo, qué difícil que tenía que ser todo. Bueno, aquí tenés lo que se podía ver en los almacenes de ramos generales. De todo, el jabón vao, el pulidor vao. Aquí otra vez el ideal de roca, Casa Carvallo. Casa Carvallo está donde ahora está la agencia de quinielas. Un comercio también enorme. Llegó a ser el más grande de, dicen algunos, que llegó a ser el comercio más grande y más completo de la ciudad. Carvallo, aquí está la esquina. Esta está igualita, esta esquina está igualita. Estaba Toto Gómez ahí. Ahora no sé bien qué hay ahí. Hay una pollería. Pollo, ahí está. Ahí hay una pollería. Cante Gril Bar. Cante Gril Bar de Toto Gómez. Pero curioso, el bar, porque había verdura. Había verdura. Ah, está. Y este es el negocio de Trinidad. Trinidad es frente al Bar Zavala, esa esquina. La misma esquina que dice Juan Magariño. Ahí estaba el Bar Zavala. Primero tuvieron almacén, tuvieron bar. Fue un negocio, fue un bar muy grande, muy importante para... ¿Y usted me acordaba que tuve cuatro años de almacenero usted? Cuatro años de almacenero estuve. ¿Sí? ¿Y? Cuando se me había ocurrido que no quería estudiar más. Se me ocurrió que no quería estudiar más, quería mucho hacer deporte y deporte y deporte. Y mi mamá me mandó a trabajar. Y entonces entré en un almacén que está bien frente hoy a Pinturería América. Un almacén de Don Juan Jenk. Y allí estuve trabajando cuatro años. Después me arrepentí y me puse a estudiar. Y llegué maestro. Y fui maestro tuyo. Ah, sí. Ahí fue donde aprendí. Donde aprendí a envolver los productos de almacén y a venderlos. Ahí lo aprendí con Don Juan Jenk. ¿Y también esta balanza también usaba, no? No, esta balanza no. ¿No usaba todavía? No, no era la que nosotros usábamos, ¿no? Es notable esta balanza porque aquí te... Está al revés. Tenés que mirarla acá. Acá está. Ahí está. Ahí está. Cuando el peso era esa... Esto era para que el cliente vigilara. Ajá. Cuando las flechitas estaban exactamente una frente a otra... Estaba bien medido. Qué genial. Estaba bien medido. Y se trabajaba con esta. Sí, yo a veces la llegué a ver como... ¿La llegaste a ver? Sí, claro. Esta de dos kilos, de un kilo. Y esta de 400 gramos. Ajá. Y así siguen las chiquititas hasta... No sé si irían hasta un gramo, no sé. No me acuerdo. Qué genial. Muchísimas gracias por todo. Y bueno, la gente que siga viniendo, ¿no? Y hablar. Ahí está. Sí, sí, que siga viniendo. Y yo les agradezco mucho al canal de ustedes que siempre están. Siempre están. Hay que acompañar la historia también. Hay que acompañar la historia. Muchísimas gracias. Ok. Y yo les agradezco. Y yo les agradezco. Y yo les agradezco.